Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el tema oscuro en Samsung Galaxy A21s. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y luego abrir la pestaña Pantalla. Y bueno, desde aquí podemos activar y desactivar el modo oscuro manualmente. Si quieres configurar el modo y bueno, programarlo, pulsamos Ajustes del modo oscuro. Aquí podemos poner también filtro de color adaptable. Nosotros vamos a activarlo según programa. Entonces, bueno, vamos a poner un programa personalizado. Aquí podemos, hola, hora de inicio, de finalización. Pulsamos Hecho. Y bueno, nuestro, bueno, el tema oscuro está programado. Aquí podemos desactivar la programación. Y si quieres activar el modo oscuro manualmente, más rápidamente, bueno, lo podemos hacer desde aquí, desde arriba, hay que abrir el centro de control y buscar el icono del modo oscuro. Está aquí, entonces, bueno, pulsamos simplemente aquí para activarlo. Pulsamos aquí para desactivarlo. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.